... Señoras y señores clientes Hoy abre sus puertas en esta localidad Planta de Baile Una gran superficie dedicada por entero al baile Para celebrar la apertura Hemos preparado algo muy especial Una gran fiesta de... Bueno mira, la ropa tuya es muy bonita Pero la ropa mía es diseñada por diseñadores todas No, pero los míos también Pero todas, puro diseñado todo Hasta los calzoncillos Hasta los calzoncillos Bueno mira, te voy a decir lo que yo tengo Dímelo cantando Tengo un traje de Yves Saint Laurent Un perfume de Paco Rabat Seis corbatas, diseño cartán Como toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son de Sergio Valente Tengo un nuevo corte de vida en sazón Más ligero y sencillo A mí la compañía Bruno de Luz ¿De quién? Me está diseñando un calzoncillo Yo de Calvin Klein y Gloria Vanderbilt Tengo un traje regalado A los sábados o a la noche Me escuché un cenicero de marfil Compré para mi sala Tengo un traje de Yves Saint Laurent Un perfume de Paco Rabat Seis corbatas, diseño cartán Como toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son de Sergio Valente Tengo un traje de Yves Saint Laurent Un perfume de Paco Rabat Seis corbatas, diseño cartán Como toda la gente Dos camisas que son cachares Tres pañuelos de Coco Chanel Cuatro jeans, un reloj y un mantel Son de Sergio Valente Y mi tostadora Nina Riz Como tú Y mi aspiradora de Chico Como toda la gente Agárreme con los paquines por show Dame un ringo con mi teléfono De Ted Lapid Y me mandé a hacer una vajilla De Teo Carrasco Así, pues mi cepillo de dientes De Elmenegildo Seña ¡Elmenegildo Seña! No nos basta con que admiren Nuestros diseños Les dejamos que prueben Todos nuestros productos Quítense su ropa Pónganse la nuestra Y bailen hasta su satisfacción Con nuestra música Bailen sus coreografías aquí En la tienda Como si no se atrevieran A bailarlas en la vida